Hola chicos, soy Franco y bienvenidos nuevamente a este su canal Savvy Hill Feel y a esta sección que se llama K-Pop Reaction con Savvy Hill Feel bueno, donde reaccionamos a canciones de lo mejor, de lo mejor del entretenimiento coreano así que bueno, el día de hoy les traigo lo que es una nueva reacción esta acaba de salir esta canción recientemente del grupo Seventeen y la cual se llama Son Okun entonces bueno, tengo mucha expectativa de esta canción porque como sabrán, bueno, Seventeen cuando se escucha lo que es su nombre o sea, eso significa de que incrementa el nivel con sus increíbles pasos y sus increíbles voces además, bueno, antes de comenzar esta reacción quisiera aprovechar la oportunidad para enviar un saludo especial a Karak que bueno, es una suscriptora nueva de por acá del canal y que bueno, en la reacción, la que bueno, les colocaré el enlace por acá arriba donde reaccioné a BSS, que es una subunidad de Seventeen en su canción Fighting bueno, estuvo súper genial esa reacción por cierto, si no, no lo has visto, se los colocaré por acá arriba y bueno, ella estuvo comentando por allí activamente bueno, entonces me dio un resumen de lo que es Seventeen que bueno, también lo pueden leer allí en la parte de comentarios y que está sumamente detallado y sumamente bien entonces, al igual que bueno, muchísimas recomendaciones de canciones que bueno, próximamente espero tener por acá por el canal para que bueno, ustedes también disfruten de ellas porque el nivel de Seventeen, como les digo, está sumamente genial así que bueno, ya no esperemos más e iniciemos con esta reacción ahora mismo ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué increíble! ¡Está súper genial ese inicio! ¡Qué genial su ropa! ¡Está sumamente increíble! ¡Sí! ¡Y mi hijo sorprendiéndonos acá! ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sin duda alguna, Seventeen nos vuelven a sorprender! ¡Qué genial! ¡Está sumamente increíble! ¡Wow! ¡Y Foshy! ¡O sea, baila sumamente genial! ¡Está súper genial de su paso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y aquí viene nuestra famosa Rock Live! ¡Wow! ¡Sin duda alguna, la energía de las canciones de Seventeen es sumamente increíble de verdad! ¡Son sumamente asombrosas en cada presentación! ¡Wow! Wow, y aquí viene Hoshé de nuevo con su paso Está sumamente genial, de verdad que sí ¡Qué increíble cambio! O sea, la transición fue demasiado, demasiado genial, estuvo sumamente increíble Sí, mi página, esta canción está sumamente genial, de verdad, o sea, no lo puedo creer Wow, y su estilo, o sea, como les digo, el estilo de Seventeen es sumamente increíble en su video ¡Qué genial! ¡Wow! Está sumamente increíble la producción de este video, que está realmente genial ¡Qué éxito total este video! De verdad está súper, como finaliza allí, está súper, pero súper genial Seventeen Y bueno chicos, ya que hemos vuelto a esta reacción, de verdad que me parece sumamente genial, increíble Lo que es el nivel de Seventeen, por lo menos en esta canción, o sea, se lucieron, estuvieron sumamente increíbles Lo que fue su estilo, por lo menos, o sea, los atuendos que utilizaron durante todo este video Estuvo súper genial, el estilo de los chicos, o sea, la coreografía estuvo sumamente increíble A nivel vocal, bueno, una de las cosas por las que he reconocido Seventeen Es porque, o sea, a nivel de vocal, es un grupo sumamente completo Entonces, bueno, una de las cosas que me gustó muchísimo, fueron esos pasos, por lo menos los de Hoshi Estuvieron sumamente increíbles ¿Cuántos apoyan lo mismo? Entonces, déjenmelo saber por acá, por la caja de comentarios, bueno, su opinión también Y bueno, un pequeño detalle que me dejó por acá, caray Por cierto, cuando me recomendó todas estas canciones Y que es algo que no sabía acerca del nombre de Seventeen Es que, bueno, o sea, Seventeen significa, lo voy a leer por acá Son 13 miembros, 3 subunidades Que son Hick Hock, Live, Vocal Live y Performance Y un solo grupo, lo que en total, o sea, serían 13 más 3 más 1 Serían 17, en total es Seventeen Y bueno, me dio por acá también la bienvenida a Diamond Live 617 Entonces, muchísimas gracias por esa bienvenida Y bueno, muchísimas gracias por apoyar también el contenido de estos chicos Que está sumamente increíble Y también el contenido de mi canal Así que bueno, espero les haya gustado esta nueva reacción Bueno, donde estuvimos reaccionando a Seventeen A esta canción que está sumamente increíble De verdad, espero escuchar más canciones de Seventeen Porque el nivel que se traen, o sea, últimamente está sumamente increíble Y como lo han hecho desde el principio, también lo está Entonces, bueno, espero les haya gustado este video Y recuerden que si les gustó Den manito arriba y suscríbanse a mi canal Y recuerden comentar qué les parece este video Así que nos vemos en un próximo video, mis queridos Chingu Así que, nos vemos chicos Adiós